Es uno de los tesoros de las australes aguas de Magallanes. Atenecidos en el mundo entero, la centolla y el centollón compiten todo a todo con otras delicias culinarias. Con estas fechas de captura, ambas especies implican un trabajo arduo, sin descanso, que exige vivir meses en el mar y hacer un sinnúmero de sacrificios. En Magallanes sabemos que existen, el resto de Chile quizás el nombre ni siquiera les parece conocido. Lo cierto es que Puerto Toro es parte de nuestro territorio. Poco más de tres horas de navegación desde Puerto Williams nos llevan hasta este asentamiento que suma solo 18 habitantes, 6 carabineros y una abultada población flotante por ser refugio de los pescadores artesanales, muchos de ellos foráneos, que acá encontraron una oportunidad pese a los riesgos. Yo vengo de Dalcaue, que es Chiloé. Acá me costó mucho. A un principio, harto, frío, harta nieve. El mar acá es mucho más fuerte que allá. Allá yo he navegado, pero no he pasado temporales como lo he pasado acá. Acá es distinto. Puede caerse al agua, bueno, fácilmente. Una hora que venga pasa arriba de la cubierta, no pasa a caer con todo. Bueno, dividendos, trabajo asegurado, pero falta de información prima entre quienes captura la centolla y el centollón. Por eso el director zonal de pesca estuvo durante una semana explicándoles la necesidad de la conformación del comité de manejo, instancia que les permite elegir a sus representantes, quienes tendrán la misión de consultar y asesorar a la autoridad. La gente de acá trabaja gran parte del año en Crustáceo. Es su principal fuerte ingreso, por lo tanto, son los principales interesados en ver qué es lo que va a pasar con el recurso. Está muy bien que se acuerden realmente de la gente que trabaja tan austral acá. Me parece muy bien. Bueno, yo tampoco ni desconocía, porque nunca habían venido para acá. De que me acuerde yo, no lo he venido, porque igual yo estoy, he trabajado bastante años acá, más o menos como al 2000. Con un desembarque histórico hace tres años que superó las 5.000 toneladas de centolla, las reglas son claras. Solo se puede capturar machos, siempre que midan 12 centímetros y con trampas, no con redes. En el caso de las hembras, en el tercer par de patas, es decir, primero, segundo, tercero, hay un gonoporo. Por lo tanto, uno puede extinguir la hembra porque acá hay un hoyito, en este sector de acá. Entonces, cuando hay ilegalidad, uno puede darse cuenta que es hembra porque hay pares que tienen ese gonoporo. Eriberto lleva 14 años navegando tras los dividendos que le dejan la centolla y el centollón. 14 años también de sacrificios, junto a una tripulación en la que el más joven tiene 50 años. Es el tema más complicado que afuera, estar separado de la familia, ¿verdad? Como le digo, es recompensable el tema. ¿Cuánto tiempo lleva fuera y hasta el corto de temporada? En este momento vamos con cinco meses ya. Soportar las mareas, las bajas temperaturas y los meses de aislamiento, dice, vale la pena. En 2014 lograron vender a 6.000 pesos el kilo de centolla. Este año eso sí, hay incertidumbre. El centollón para nosotros este año ha estado bien. Centolla hemos hecho menos que el año pasado porque estuvimos en otra área. Optamos por el centollón este año. Nos ha ido bastante bien, pero hemos tenido problemas de la entrega. Tiene poco barco, está saliendo mucho producto y en realidad sobra carga. Abundancia que se ve reflejada en el puerto. Hoy día tenemos dos embarcaciones que llegaron. En total entre las dos hay aproximadamente 6 toneladas de ese producto cebolla. Eso es lo que estamos en este momento empezando la descarga. Lo que estamos viendo en realidad es la recepción del producto que viene de la zona de pesca. En este momento descargando la rampa de Puerto Williams para posteriormente ir a entregar el producto a la pesquera, productos marinos Puerto Williams, que hace la recepción y ellos elaboran el recurso. Y el proceso sigue. Eso sí, no vaya a pensar que alguno de los puntazos capturados llegará a su mesa. El centro del centollón que se procesa acá va para el mercado norteamericano. En el caso de la centolla, la centolla tiene distintos... O sea, aparte del mercado de Taiwán y China, también se abrieron mercados hasta el año antes pasado para Australia. Australia e Italia se que está llevando un poco de centolla. Es un mercado que mueve millones de dólares, cuyo origen está en Puerto Toro. Una zona donde saben de trabajo, tanto como de soledad y esfuerzo.